Infortunadamente, los comerciantes en Ucaña han sido víctimas de grupos delincuenciales que se dedican a operar en contra de la seguridad y el orden público de la ciudad. Es por ello que el trabajo de las instituciones policiales se articula con diferentes entidades de orden judicial con el propósito eminente de poner fin a estas acciones que continuamente traen atraso al municipio y a la provincia. En esta oportunidad por el delito de extorsión a comerciantes, autoridades dieron con la captura de varias personas quienes se dedicaban a chantajear a sus víctimas para lograr su cometido delincuencial. Se dio la captura en flagrancia de tres personas en el momento que recibían la suma de 30 millones de pesos producto de una extorsión a comerciantes. Estas personas presionaban a propietarios de estaciones de servicio comerciantes del municipio de Ocaña a través de homicidios selectivos, o secuestros. Estas personas se venían realizando un trabajo investigativo y gracias a la oportuna denuncia de algún comerciante se dio la captura. Esta captura, la cual fue realizada en el sector de Santa Clara, en Ocaña, permitió identificar importantes detalles que servirán para poner en marcha su proceso de judicialización. Estas personas se les encontraron, se les incautaron unos celulares, también unos panfletos, pero la investigación direcciona que estas personas eran pertenecientes a un grupo denominado del EPL. Así como le indica la Policía Nacional, estas personas al parecer serían integrantes de un grupo delincuencial llamado Los Pelusos, por lo que se continuará en cada una de las tareas de inteligencia policial que permita esclarecer esta situación. Cabe resaltar que estas personas fueron capturadas en el preciso momento cuando recibían una suma de 30 millones de pesos producto de extorsión a comerciantes en Ocaña. La secretaria de Gobierno de Ocaña, quienes han trabajado en articulación con la Policía Nacional, ha dado a conocer que desde el pasado viernes hasta la fecha de hoy se ha logrado la captura de seis personas por este mismo delito, lo que se demuestra el trabajo transparente que se está adelantando por parte de las autoridades locales. Se le invita a la ciudadanía, en especial a los comerciantes, a llamar al 165-yo-no-pago-yo-denuncio para darle fin a este tipo de delitos en el sector comercio.